Para San José de Chiquito decirle que la Agencia Nacional de Hidrocaburo se encuentra preocupada al mismo tiempo con toda esta situación de la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo estamos siguiendo las instrucciones de la Presidencia de la República con todo lo que es el trabajo. Y específicamente en lo que se refiere a las actividades comerciales, por ser un artículo de primera necesidad, la venta de los combustibles en las diferentes estaciones de servicio, tanto de San Ignacio, San Matías, Roboré y toda el área de la jurisdicción de esta distrital se va a realizar de manera normal. ¿Las 24 horas del día? No, las mismas 10 horas como es, hasta que no haya otra disposición que nos emanen de manera más fuerte. Al mismo tiempo vamos a apoyar las emergencias, vamos a apoyar todo tipo de actividad que pueda estar coordinada y relacionada con las actividades de salud. Decirles también que se están tomando las medidas preventivas en las estaciones de servicio, proporcionando guantes, barbijos, alcohol en gel a los trabajadores y así de esta manera poder trabajar de una manera más segura y en beneficio de la sociedad, tanto de los diferentes lados. Capitán, estamos hablando de que por parte de la venta de combustible se estará atendiendo normal y no como se dice de que es horario continuo. Bueno, al ser un artículo de primera necesidad, nosotros nos convertimos en trabajadores en emergencia y tenemos que estar nosotros pendientes de todas las emergencias que se puedan realizar. Al mismo tiempo, decirles que en caso de que tengamos alguna orden más superior o más fuerte para hacer el cierre o algo, vamos a estar comunicándoles a toda la población. Mientras no tengamos esta orden, mantenemos este trabajo para toda la población y en casos específicamente de emergencia también. Muy bien, entonces vale la oportunidad, Capitán, si es que hay alguna denuncia o que tengan que hacerle en el tema de combustible, pueden dirigirse con usted. Correcto, aquí las oficinas de la NH se encuentran en la casa de la señora Ketty, subiendo del hotel de Nice y yo estoy presente ahí todos los días y al mismo tiempo, si no me encuentran, está la ventanilla con mi número de teléfono.